Mi hermano estaba yendo a la universidad esa mañana y al regresar, como no había movilidad, vino por la avenida Troncal, que es la avenida 6 de Marzo, y justamente se encuentra también por ahí la planta Sencata, y hubo una balacera, a lo que me comentaron los vecinos que lo vieron una balacera que dispararon a quemadopa y fue impactado por un proyectil en la cabeza en el lado derecho. Le llevaron al hospital, en un principio no hubo ambulancia, lo que me dijeron los vecinos que estaban ahí, dijeron que no había una ambulancia que pueda trasladar a mi hermano hasta el hospital, entonces lo llevaron en un particular. Le dieron un impacto en la cabeza que le dejó en coma. Estaba en terapia intensiva desde el martes y aguantó hasta el viernes y el viernes a las 11 de la noche falleció. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode.